Hola, hoy vamos a hacer una mayonesa casera. Para esta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar vinagre de manzana, pero podemos utilizar cualquier otro tipo de vinagre. Al igual que el aceite comestible, que yo voy a utilizar el aceite puro de canola, pero tú puedes utilizar cualquier otro aceite. Sal yodada, dos huevos, un trocito de cebolla y tres dientes de ajo. Y ahora vamos a comenzar. Ahora vamos a comenzar a hacer la mayonesa. Primeramente vamos a ponerle el ajo, la cebolla, la cucharadita de sal y dos cucharadas de vinagre. Ahora vamos a agregar dos huevos completos. Recomiendo partir los huevos en otro recipiente antes de verterlos a la mezcla, para evitar que se contamine en caso de que alguno esté en mal estado. Ya tenemos en la batidora los dos huevos completos, con yema y clara. Dos cucharadas de vinagre de manzana, una cucharadita de sal, un trocito de cebolla y tres dientes de ajo. Ahora lo vamos a batir y vamos a mezclar todo esto en la batidora en la velocidad mínima. Cuando lo hemos batido durante aproximadamente 30 segundos, le vamos a empezar a añadir el aceite poquito a poquito, en forma de chorrito. Podemos observar que a medida que se va haciendo la mayonesa, esta va cambiando de color. Al comienzo era amarillo y después se va haciendo blanquecino. Cuando vemos que estamos batiendo para hacer la mayonesa y cambia el sonido y se va poniendo como con un sonido más áspero, es que ya está la mayonesa. Además, vemos también que va cayendo el aceite y ven que se queda ahí arriba, que no se hunde. Y tocamos la mayonesa y está así, pastosa. Y ahí ya está lista. Espero te haya gustado el video y te haya sido útil. Y si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.